The Game Changer, Ronda Welcome to the Spanish Version Fiber Music, Almighty Farro Moviendo los kilos de oseo, yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante y no me dejo, mete mano, no te confundas Me ven el arrastro montado con los de Bayamón y se asustan Los peines son negros, las aca son blancas y los pandas con ellas te buscan Negro y blanco como panda, joseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano antes que te mande a buscar con los pandas Te paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama En los hoteles chingamos en los cuartos bastante por eso es que pido dos camas Salen pa' la disco no ganan ni comprando black y botella y bucanan Son 15.000 en semana, que meto en el banco en la cuenta de mi hermana Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda, dando pelas flow con fupanda Montado en el lambo de farro tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda, joseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano antes que te mande a buscar con los pandas Yo prendo un film y me transporto, cabrón estoy haciendo la funda Tengo un par de peines en los cortos, meto mano no te confundas Me ven en la cura montado con los de Carolina y se asustan Los peines son negros, la jaca son blancos, los pandas con ella te buscan No tengo una vuelta, pues todavía son treinta Cada uno por seis, multiplica, me busque como ciento ochenta Vaga el vacío, maletas selladas de cien Los perros no huelen lo que está pasando, le ganamos aduana Coronamos, contamos, tengo los tickets, la vuelta a la mano Me levanto mañana temprano, mando seis más y los multiplicamos Le duele que ustedes no gastan, todo lo que gastamos Le duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos Negro y blanco como un panda, poseo, me busco la tanda A la conco le digo, las pandas te metemos a ti y a todos los de tu banda Le duele que ustedes no gastan, todo lo que gastamos Le duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda, dando pelafo con fupanda Montado en el lambo de farro, tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda, poseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas Muriendo los kilos goceo, yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confundas Me ven en la cura montao' con los de Carolina y se asustan Los peines son negro, las hackas son blancos Los pandas con ellas te buscan Oh, mighty Carbon Fiber Music Con el mejor de la nueva, cabrones Oh, mighty No te voy a probar más na' Shadow Yo soy el más duro Torres Nandito Panda, panda Yo siempre ando con Costo From Miami Ale V.I.B. Luisito el virus Farro The Game Changer 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 Self- November The Game Changer głos